Mátalo, mátalo, mátalo! Un disparo, Carlos, un disparo! ¿Cómo que un disparo mierda? Y tiene todo el escudo. ¿Se le daño? ¿Y tú qué mierda descubrió Castle? ¡Oye mierda! ¡Oye! ¡Oye mierda! ¡Oye mierda! Tu escudo de mierda no me dejó disparar! ¡Oye! ¡Oye rechuche de tu madre! ¡Sácate de esa mierda ya huevón! ¡Dija madre huevón! ¡Le cago la...